Música En este video veremos con un poco más de detalle uno de los componentes del balance, el activo, que contiene las inversiones de la empresa. Veremos qué tipo de inversiones se hacen y cómo evolucionan en el tiempo. ¿En qué invierte la empresa? O en otros términos, ¿qué hay dentro del activo? La principal clasificación de las inversiones es según el plazo. Las inversiones a corto plazo se encuentran dentro del activo corriente. Estas inversiones incluyen principalmente las cuentas por cobrar, el inventario y la caja. También podemos encontrarnos con algún anticipo que hayamos hecho a un proveedor o al fisco. Podría parecer que las cuentas por cobrar no son una inversión. Sin embargo, podemos pensar que estamos haciéndole un préstamo a nuestro cliente para que pueda pagarnos el producto o servicio que ya le entregamos. Este préstamo sería una inversión que hacemos para poder venderle. Es interesante notar que la inversión en el activo corriente suele estar directamente asociada a las ventas. Si vendo el doble y mantengo las condiciones, mis cuentas a cobrar se duplicarán. Por otro lado, para no quedarme sin producto, seguramente tendré que duplicar mi inventario. Es decir, el activo corriente suele crecer directamente con las ventas. Esto trae aparejado un peligro que consiste en no prever los fondos requeridos para realizar la inversión. Mientras que la inversión en algunos activos, como la ampliación de una fábrica, es una decisión puntual y suele preverse los fondos antes de avanzar, en el caso de la inversión en el activo corriente, no hay un momento en que se decida invertir, ya que esta inversión crece gradualmente cada vez que se vende un poco más que el año anterior. Muchas pequeñas empresas se dan cuenta de que están invirtiendo cuando descubren que no tienen dinero para pagarle a sus proveedores, a pesar de estar siendo tremendamente exitosos. Por esta razón, suelo llamar a esta inversión la inversión sin querer. El otro gran grupo de inversiones son las de largo plazo, que conforman el activo no corriente o activo fijo. Está constituido por inversiones que duran más de un año, como por ejemplo una fábrica, maquinaria, vehículos o computadoras. La peculiaridad de esta inversión es que se desgasta con el uso. Este desgaste se refleja en la contabilidad mediante la amortización, que se considera un gasto, aunque no implica erogación de fondos. La amortización reduce el valor contable de los activos fijos y figura como un gasto en el cuadro de resultados, disminuyendo el beneficio. Si bien la amortización no es una erogación, podríamos considerar que de algún modo refleja la futura necesidad de fondos para reponer el activo desgastado. Las empresas, por la sencilla razón de estar en una industria, cuentan con un recurso sin necesidad de buscarlo, el recurso espontáneo. Por este motivo, los fondos que la empresa necesita para sostener sus operaciones no son todo el activo corriente, sino la parte que no está financiada por el recurso espontáneo. De esta manera, definimos las necesidades operativas de fondos, como el activo corriente menos el recurso espontáneo. Análogamente a como definimos las NOF, podemos definir el activo neto como todo el activo menos lo que está financiado por el recurso espontáneo. El activo neto refleja toda la necesidad de fondos para inversión que requiere la empresa. Es interesante notar que el activo neto también puede verse como el conjunto de las necesidades de largo plazo, el activo fijo y las necesidades de corto plazo, las NOF. Si el activo neto compuesto por las NOF y el activo fijo son las verdaderas necesidades de fondos, las decisiones de financiamiento serían dos. Por un lado, ¿qué parte de las NOF se financiarán a corto plazo? Y por otro lado, ¿qué porción de los recursos permanentes será deuda y qué parte serán recursos propios? Volvamos al ejemplo de la pequeña empresa textil y veamos cómo evolucionan sus inversiones. Recordemos que la empresa está creciendo, ya que sus inversiones reflejadas en el activo pasaron de 18 millones a bastante más de 27. ¿A dónde se dirigieron las inversiones? Aquí se ve que la mayor parte del crecimiento fue en inversiones de corto plazo. En esta diapositiva se puede ver que las NOF crecieron menos que el activo corriente, porque parte del crecimiento fue financiado por el crecimiento del recurso espontáneo. Por otro lado, la lenta evolución del activo fijo comparado con las NOF nos muestra que la empresa pudo crecer sin tener necesidad de invertir tanto en el activo fijo. Esto implica que contaba con cierta capacidad ociosa. Pero es de suponer que si el crecimiento continúa, deberá hacerse alguna inversión mayor en el activo fijo, como por ejemplo una ampliación de la fábrica o las oficinas. Sintetizando lo visto, podemos dividir el activo según el plazo. En primer lugar, el activo de corto plazo se llama activo corriente. Como esta inversión está asociada al crecimiento de ventas, se corre el riesgo de no preverla adecuadamente. Las inversiones de largo plazo están en el activo no corriente, también llamado activo fijo. El desgaste de estas inversiones se refleja mediante las amortizaciones. La existencia del recurso espontáneo nos llevó a definir las NOF y el activo neto. Las principales decisiones de inversión serían entonces dos. ¿Qué parte de las NOF financia a corto plazo y qué parte a largo?